En las pasadas elecciones se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, eliminar en nuestro país la pobreza. Señores, nosotros seguimos recuperándonos de una gripe terrible que nos quitó la voz por alrededor de casi 10 días. Señores, esto fue muy fuerte. Todavía estamos un poco aquejados, pero aquí estamos para seguir brindándole contenido a todos ustedes. Y que también nuestro canal había sido atacado por hacker y ya logramos una comunicación efectiva con YouTube. Señores, nosotros le vamos a hablar de varios temas. Nosotros hemos visto cómo Karim Abunaba se apareció a un restaurante donde estaba el abogado de Jochi Gómez, específicamente Carlos Barcacer, me parece que es su nombre, y él allí lo enfrentó. Y dice supuestamente Karim Abunaba que él lo amenazó supuestamente con darle doplo mazo. Yo le traigo el video. Vamos a hablar de esto. También nosotros vamos a hablar del escándalo que está pasando con esto de los alquileres. Y también yo le voy a refrescar la memoria a ustedes que este gobierno ya sabía desde 2020 de este modus operandi, del alquiler a alto costo. Y lo que decidió hacer el gobierno fue incorporarse a esa manera de robar y han hecho lo propio. En vez de tener este tipo de cosas, han continuado. Señores, y la sensación que yo tengo realmente, yo creo que es lo que todo el mundo debería entender. Yo creo que hemos visto cómo este gobierno, el que hizo negocio con este gobierno, es como hacer pacto con el diablo. E incluso los dominicanos que votaron por este gobierno hicieron un pacto con el diablo porque hemos visto cómo ha caído una lluvia de desgracia en República Dominicana. Hemos visto cómo ellos a los traficantes de polvo blanco lo cubrieron y la mayoría lo están poniendo en extradición. Pero no solamente eso. Ahora que el gobierno está cundido de corrupción, el gobierno se ha inventado una fórmula súper interesante y es de que acepta que solamente se ataque y se metan presos a sus aliados. Dígase a personas que tienen que ver con la sociedad civil. Dígase a personas como Hugo Vera, que son personas que son aliados que llegaron. Pero todo esto para que las personas se entretengan. La verdad es que estamos ante un gobierno de cubiadores. Señor, vamos a ver rápidamente cuándo Karim Abunabá se apareció en el lugar donde Carlos Barcacer estaba celebrando que habrían puesto en libertad a Jochi Gómez y hemos visto cómo Karim Abunabá se apareció por allí y lo grabó. Parece que hubo un altercado, pero el video que Karim subió es como un fragmento. Vamos a escuchar lo que dice. Vamos a escuchar. La verdad es que una de las cosas que nosotros tenemos que decir es primeramente es que en este video hemos visto como muchas personas han dicho que Carlos Barcacer dijo que manda a dar dos plomazos, pero de sus palabras en ningún momento en ese video que subió Karim Abunabá se escucha hablar de plomazos. Dices te lo mando a dar, pero eso está fuera totalmente de contexto y no solamente eso. Karim, si a ti te dan doplo mazo en República Dominicana, se hace una celebración de 20 días tirando dinero para arriba, Karim, porque ya a ti no te cabe una denuncia. El pueblo no quiere saber de ti. Y nosotros hemos visto que mucha gente le tiene odio a este abogado Carlos Barcacer, pero yo desde mi punto de vista entiendo que es un abogado que tiene mucha sagacidad, que es un abogado muy profesional y yo entiendo que simplemente hace su trabajo. Así como un cura le debe ofrecer la oportunidad de confesarse a un delincuente, de incluso darle una segunda oportunidad a sí mismo, los médicos reciban a una persona enferma que aunque tenga acto delictivo, tiene que brindarle servicio, entre muchas otras cosas. La sociedad tiene que aprender a entender que existen profesionales que deben trabajar en ciertos aspectos, en momentos difíciles y yo no soy uno de esos comunicadores que le dicen a ustedes, no, tú tienes que odiarle a todo el que defienda. Señores, la sociedad está compuesta de profesionales, todo esto está previsto. Incluso cuando el Ministerio Público lo acusa usted siendo inocente, tiene que venir un abogado a defenderle a usted. Pero nosotros hemos visto como este individuo que se llama Karim Abunabá tiene todo un historial en República Dominicana. Vamos a escuchar qué habría salido en Noticias S.I.N. Esto salió aproximadamente hace 11 años atrás. Donde Karim Abunabá habría sido arrestado en el pasado. Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto. Tranquilo, sereno y ocultando en todo momento las esposas que ataban sus manos. Así se mantuvo Karim Abunabá mientras pasaba por los pasillos del Palacio de Ciudad Nueva. El caso se depositó en aduana para de ahí entonces darle el finiquito. Veremos lo que pasa. Miran a Roberto, joven. Hubo un contrato civil y logramos demostrar más allá de dudas razonables que él le dio 20 millones de pesos a la víctima. El señor Abunabá a partir de ahora va a responder a cada caso judicial que tenga. No le tiene ningún temor a la justicia y tanto mi compañero Cole como yo estamos muy satisfechos con la decisión porque la decisión se ajusta al derecho. Ellos alegan una falsedad en el contrato que tampoco existe y mucho menos un documento público como una matrícula porque la matrícula les pide la dirección de impuestos a internet. Tras ser sentenciado a una medida de coerción al pago de 10 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida, los familiares arremetieron contra la prensa sin dejar de admitir que el príncipe, como es conocido Karim, es rebelde. Pero a este pobre muchacho lo han querido maltratar, maltratar por la prensa. No digo que este muchacho es un muchacho, porque él tiene problemas, eres muy rebelde. No, 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 yo reconozco a mi nieto. Sin embargo, cuando los agentes subían a Karim a su celda, una persona sacó a relucir otro caso en superjuicio. Escuchen. El prestigio Moto le entregó cuatro cheques de 1.600.000 pesos en el año 2007 con el fin de que él no entregara como 13 vehículos pesados que estaban en el kilómetro 22 de la autopista Duarte de Santo Domingo. Este señor hizo caso omiso, nunca entregó los vehículos. Se recuerda que el abogado Gustavo Mejía Ricard desde el 2011 estaba pisándole los talones a el príncipe por supuestamente intentar asesinarlo. Información que fue revelada en un trabajo periodístico de investigación realizado por el programa El Informe con Alicia Ortega, donde un ex empleado reveló además que el joven Karim Abugnaba introdujo armas de guerra al país. Casos que quedan por responder ante las autoridades. Señores, y es lo que pasa con este caso, para que ustedes vean, que yo creo que el gobierno está enviando este individuo a provocar a Carlos Barcácer y a Hochi Gómez a este restaurante con un propósito, yo digo que oscuro. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué a este señor nunca le pasó nada en el pasado? Pues porque se decía que él era novio de la hija de Leonel Fernández y esto lo convertía a él en una especie de intocable. Yo lo voy a hacer un resumen de 10 diabluras que ha hecho este individuo y todos vamos a decir que es alegado y supuestamente porque ustedes saben que este muchacho nació con la flor donde ustedes saben porque la justicia ni nadie lo toca. Vamos a hacerle un recuento. Lo primero es que tuvo supuestamente una condena por difamación e injuria en el 2021 y fue sentenciado a un año de prisión y a un pago de 5 millones. Esto fue con lo que tiene que ver con un abogado que se llama Arisa, que es muy conocido. También supuestamente, lo segundo es supuestamente fraude con un Ferrari Enzo acusado de falsificar documentos para reclamar un Ferrari valorado en 1.3 millones. Lo tercero es que supuestamente intentó darle para abajo a un abogado. Esto fue el que mencionó ahora mismo la noticia. Lo cuarto es que supuestamente la relación con la ex, con el expresidente Leonel Fernández y con su hija lo llevó a influir en la justicia para que nunca fuese tocado. También la parte 5, donde supuestamente usó indebido, uso indebido de escortas militares, que fue acusado de movilizarse con escortas militares y de transportar almas que ustedes entienden que son de guerra. Miren esto, la número 6, evasión de restricciones judiciales. Supuestamente se reportó que violó órdenes de no salir del país en varias ocasiones. También sigue otro de que supuestamente se le fugó a la justicia y fue declarado prófugo por allá por el 2012. Otra de las cosas que tiene, la número 8, sus conductas en las redes sociales tras una condena por difamación, publicó mensajes sarcásticos, o sea, burlándose, de que no le iba a pasar nada con la justicia por este tipo de cosas. También supuestamente sus conexiones políticas han sido criticadas por la cercanía con figuras de poder que le han garantizado una presunta impunidad. También la número 10 y la final, supuestamente acusaciones de fraude financiero y otros casos financieros que se le ven vinculados a este individuo. Señores, la verdad es que este es un personaje demasiado lamentable. Ahora nosotros vamos a hacer un cambio de tema. ¿Por qué? Porque yo quiero hablarle a todos ustedes de lo que está pasando con esto de los alquileres. Y a mí me parece un poco extraño porque el gobierno sabe que hay este robo que tiene que ver con los alquileres. Viene pasando desde 2020. Ellos saben esa información, pero en vez de ellos solucionar esta información, ellos se han dedicado a hacer lo propio, a robar también. ¿Y por qué digo esto? Le estoy mostrando aquí esta noticia del 27 de agosto de 2020. El PRM ya sabía la siguiente información. El gobierno gasta cada año casi 500 millones de pesos en renta de edificios para entidades estatales. Esta información fue publicada en el 2020. A poco día de Luis Abinabel llegara al poder. Pero después nosotros vimos cómo por allá, por el 2018, también se sabía esta información que la publicó en el día, en el periódico El Día. Decía siete instituciones del Estado pagan 38 millones de alquiler en todo lo que tienen que ver con esto. ¿Y por qué yo le muestro esta información, señores? Porque hemos visto que incluso Ricardo Nieves se ha referido a este tema, pero yo veo como que estos personajes, estos periodistas se quieren hacer como lo loco, como que no saben que el PRM se sumó al robo mediante los alquileres. ¿Por qué yo digo esto? Porque ellos, como yo lo mostré anteriormente, desde el 2020 sabe que se gastan como 500 millones mensuales en alquileres de edificios. Y en vez de ello corregir eso, dijeron, no, esto es una oportunidad de nosotros también robarlos utilizando el mismo método, porque no hace escándalo. Porque cuando esa información salió en 2020, a nadie le importó. Y siguió pasando de manera descarada. ¿Y qué es lo que ha pasado actualmente? Que hemos visto que como se ha descubierto estos fraudes que están haciendo presuntamente personas del gobierno, lo que hemos visto es que una batería de comunicadores e incluso de funcionarios han salido a los medios a decir, oh, pero que eso se viene haciendo de los tiempos pasados. Pero no, a ti no te luce. Porque ustedes lo saben desde el 2020. Ustedes han decidido robar también utilizando ese método. Y como lo han descubierto, han comenzado a decir, no, porque en esta institución hay un alquiler irregular. Ustedes lo saben. Ustedes lo que pasa es que querían robar de esa misma manera y pasar todo esto por debajo de la mesa. ¿Por qué cuando se publicó esa información en 2020? Señores, estoy un poco aquejado de la gripe. ¿Por qué cuando se publicó esa información en 2020 de esa suma de dinero? Ustedes no reaccionaron de esa manera. Porque ustedes lo que viven aprendiendo a robar. Y es por eso que hay una máxima que dice, que dice que se ha repetido mucho en las redes sociales. No odiaban la corrupción. Ustedes envidiaban la corrupción. Y cuando lo descubren robando, ustedes dicen, no, en el pasado se hacía. Y quedan casos de eso por ustedes lo saben. Pero ustedes lo que han aprendido a robar también. Porque envidiaban. Eran el robo que hacían nosotros. Y es por eso que nosotros como dominicanos estamos indignados. Vamos a ver lo que dice Ricardo Nieves. No estoy totalmente de acuerdo con él. Porque esto viene pasando desde 2020, denunciándose eso desde 2018, como se lo mostré. Y algunos periodistas reaccionan como que ellos no leen periódico. Como que primera vez que se roba de esta manera. No, usted tiene que decirlo. El PRM estaba robando. Y como estaba robando también, denunció a los robos pasados. Pero no fue porque eso no se sabía. Ellos lo sabían desde todo el tiempo. Vamos a escuchar lo que dice Ricardo Nieves con esto. Bueno, lo que dijo Guido Gómez Mazar a propósito de los arrendamientos. Señores, 24 años tiene Indotel. Rentada 100 mil dólares mensuales. Y el parqueo paga 40 mil dólares. 140 mil dólares. ¿Qué tú dices de eso, Chichi? Con eso se hacen siete edificios. Los que debió de hacer Bartolomé Pujal y los otros, que estaban en la vaina de los arrendamientos y los alquileres, era hacer lo que hizo Guido. Dijo, no, esto se acabó. Dijo, Guido tiene que tener un pato con el diablo, que tiene 24 años cobrando 140 mil dólares por esta pendejada. Y todos los gobiernos le han dado para adelante. Entonces dijo, esto se acabó. Va a hacer un préstamo. Porque con esos cien mil dólares usted puede hacer una torre a la luna. Eso es lo que debieron de hacer los otros. No, han seguido la chercha del negocio ese. Y el que apoya al Kindotel haga eso.